Ere Luz, Ere Luz, Ere Luz 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 La la sal y de esta vida a Dios, mi amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, alegría, Jesús es bueno, Jesús es bueno, vamos embora, vamos embora, oh Pai d'amor, tu es el único Pai. Gracias.